Buenas noches mis amigos, pues vamos a presentarles a continuación un pequeño fragmento de la entrevista que el día de ayer realizamos al maestro Diego Galé que viene como invitado especial a los premios a los clubes de baile y sonidos de parte de Soño Sonorámico 2015 los dejamos con algo de la entrevista, sus corresponsales, su amigo Polito Mix y Tasmania para nuestra familia Intercuba, tanto en México como en la Unión Americana vamos con la entrevista, los dejamos con el maestro Diego Galé en su llegada a la Ciudad de México de Soño Sonorámico y especialmente pues a mí que me siento muy afortunado de poder que mi música esté sonando ya hace ya más de 25 años viene una entrega de premios ya de muchos años, de mucha trayectoria para los sonideros y esperando su presencia como invitado de Luz Seguro que sí, doy las gracias a Raúl y a todo el equipo de los sonideros por darme la oportunidad de estar aquí pues para nuestra ceremonia y bueno gracias por la oportunidad Ok maestro, sí, podría mandar un saludo para la familia Intercuba en México y Estados Unidos que ya están esperando su presencia y vamos a tenerles por ahí la semana Saludos mi gente, soy Diego Galé y quiero saludar a la familia Intercuba.com de Estados Unidos y de México Ok, nada más Muchas gracias maestro, bienvenido a mi gente Pues estas fueron las palabras del maestro Diego Galé a su llegada a la Ciudad de México Y nosotros estaremos el día miércoles ahí en las instalaciones de Sonido Sudorámico Con una entrevista más amplia, una convivencia más amplia Lo que es una conferencia de prensa para lo que se viene el día viernes 3 de julio ahí en el Salón Los Ángeles La máxima aprobación a los clubes de baile, organizaciones y sonidos, ¿verdad? Bueno, nos dejamos, muchas gracias y síganos Nosotros somos la familia Intercuba México para ustedes Defensa al Star